Música 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 Entonces él está más contento Tiene más Música Música Se crea Tantínculo Me gustaría besarte Me gustaría Me gustaría Besarte Pero como en tanta gente No puedo mirarte No creas que es tan llorosa Es que mi risa es así Si cuando lloro por ti Ni las estrellas lo son Ya lloro Ya lloro Ya lloro cuando No hay nadie Que te lo pueda decir No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie